Obviamente no todo, la terapia no es una bala de plata, también para personas no es accesible, no es accesible para todo el mundo. Entonces de ahí hay un montón de cosas que se despenden también, que es como tener cosas en las que ocupar tu mente, cosas en las que te alimenten a ti como de personalmente, que es como, por ejemplo, para mí ha sido como de tener mi tiempo para jugar videojuegos, tener mi tiempo para hacer ejercicio, no soy la persona más fitness del mundo ni nada, pero ahora intento todas las semanas, tengo que hacer ejercicio por lo menos unas tres veces en la semana, sea poquito, sea mucho, pero algo. Y todo ese tipo de cosas son las que también son herramientas que te ayudan, porque pues el ejercicio pues está, o sea, no tengo fuentes ahorita, pero está comprobadísimo totalmente que hay un montón de cosas para la salud mental, tanto para el estrés, tanto para obviamente, pues para relajarte en general, para hacerte sentir mejor contigo mismo, o sea, hay un montón de cosas y no me acuerdo que también algo, me acuerdo que una vez leí un artículo que prevenía cosas relacionadas con el Alzheimer, algo así, pero no ha servido porque ya se me olvidó, no es cierto. Este, este, no, eso lo leí en primer semestre de la universidad, ya se pasó mucho ya. Leí hace muy interesante. Sí, había una, ah, no me acuerdo de qué, déjame de acuerdo de qué revista era, porque me acuerdo del nombre del científico este que se llamaba, ¿se llamaba? No, sigue vivo. Eduardo Punset, él salía de redes, era un artículo, un programa, un artículo, este, bueno, un programa de televisión llamado Redes, donde salía este señor Eduardo Punset, y Eduardo Punset es un señor, este, pues dedicado a un montón de cosas, este, y hablaban de temas científicos y también de economía y todo lo demás, y también creo que por ahí había una revista, y en la revista creo que fue esa revista donde leí ese artículo sobre cómo el ejercicio ayudaba a prevenir cosas de Alzheimer.